Estamos en Visto Bueno Radio. Bueno, se cambia totalmente en el contexto. Me retraso de la pregunta. Dice un furtiano, el derecho romano, que es dar a cada quien lo que le corresponde, encierra una definición clara de lo que es la justicia. Es una aspiración de todo ser humano. Los equilibrios para acabar con las cobros de ojo por ojo y diente por diente. Pero para unos es justicia, para otros no. Hay una perfección. Y además en este país, y lo hemos platicado, a veces lo justo acaba muy distanciado de lo legal. Claro. Mira, yo veo por ejemplo el ataque sistemático del presidente Calderón, lo comentaba, a un visto bueno, a los jueces, por ejemplo, sistemático. Él es abogado, él está formado como abogado. Y no puede pasar de lejos de decir, nosotros lo detenemos, usted lo suelta. Tienen garantías. Todos, los peores delincuentes y los ciudadanos, todos tienen garantías individuales que se les deben de proteger. Nada más que aquí hay algo que el presidente no ha dicho. Cuando es la presión de la ley y la justicia, se debe aplicar la justicia por encima de la presión estricta de la ley. Deben buscarse el mecanismo justo. Sí, pero reclamarle a los jueces, porque le están a través de amparos, que es un derecho. Es muy grave que nos vayamos en el coro de fariseos pidiendo que se acaben los amparos. Pero la pregunta es también, Gerardo, ¿no ha pecado de soberbia el Poder Judicial al responder en voz del Consejo de la Judicatura Federal que el presidente de la República actuaba, y cito, por consigna y sin pruebas? Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal. A mí me parece... ¿Por qué? Porque ha habido ataques a... El presidente de la Corte ha hablado con el presidente. Se dijo, cualquier prueba que tenga, pasa sola. Es un poder independiente del otro. Es un poder de equilibrio. Y puedes acusar a los jueces, el presidente, que lo sueltan, que violan la ley, casi casi que son sobornados, están a margen de la ley, cuando lo que están haciendo es haciendo uso de las garantías causadas a todos los mexicanos. Eso está queriendo. Yo creo que... Oye, claro, sí sería conveniente. Yo quiero ver en dimensionarlo con la Judicatura y darle su contestada. Bueno, el presidente la sintió, pero yo creo que los mexicanos debemos exigir que así sea el peor delincuente de la historia en este país, sin respecto a garantías, porque ahí vamos todos atrás. Sí, claro. Tenemos que cuidar la legalidad. Ya atacaron al Poder Legislativo, sin presencia, ya están perdidos por Internet, quien vende más gasolina para quemar los vivos a todos los diputados. Ahora los jueces, ya están todos los jueces. ¿Ustedes aquí en el rato van a querer entronar ahí algún acordeo realismo? Yo pienso que... ¿Será estratégico acabar con los otros poderes? No, yo creo... A ver, yo creo que eso es desmedido. O sea, acabar con los otros poderes... Minarlos. Minarlos en credibilidad, pero sobre todo para repartir costos. A ver, no nos olvidemos que hay una estrategia de seguridad en marcha que a nadie tiene contento. Ni al gobierno, ni a los panistas, ni a los ciudadanos, ni a los perillistas. A nadie en este país tiene contento la situación de violencia que vivimos. Entonces también se trata de repartir los costos mediáticos que ha generado una estrategia que hasta el momento ha cargado con el peso de la unilateralidad del presidente Calderón. Entonces se trata de repartir. Yo creo que hay una dosis de verdad en el reclamo. Porque me parece que mientras el Poder Legislativo, para poner el ejemplo que cita Gerardo, ha sido objeto del escrutinio público, bueno, todos los días, y sabemos en qué se gasta y no se gasta el dinero en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, los jueces han tenido, me parece, ciertas canongías que se reniegan a dar. Vamos, predican desde un pedestal y se les da bastante la soberbia. Yo escuchaba al titular del Consejo de la Judicatura, y en verdad me costaba pensar que estuviera hablando, por así decirlo, representante de los jueces, del presidente de la República, era a la voz de un poder contra otro, y en verdad si tú me hubieras dicho que ese discurso era del presidente nacional del PRI, del PRD, de Convergencia, o del PT, o del gobierno legítimo de López Obrador, te lo hubiera creído, porque había demasiados adjetivos y pocos argumentos. Pero mira, no puede ser fortuito que el presidente haga ese ataque, no se le ocurrió, no se le ocurrió hacer un ataque. Lo dijo en un contexto de una entrevista. Yo creo que hay un problema de algo, es importante tomar en cuenta, que el presidente tiene indicios de, ya mentalmente está agotado, es decir, puede ya no pensar como debería pensar. Entonces, ¿qué ha pensado por todos los secretarios? Es que ese es el problema. Pero es que la pregunta de los jueces salió, vamos, como respuesta, al caso de Néstor Moreno, este cuate de la CEP. Yo estoy de acuerdo que iba a meter hasta el fondo del bote, estoy de acuerdo. Pero no fue legal, ¿no? Que no se suspensió, que no se había revocado. Pero fue la función del juez, y se acuerda. A eso, a lo que voy, Gerardo, cuando hablo, de que lo legal y lo justo en este país están muy interesados. Pero lo más importante es que los jueces no garantía. La verdad legal no es la verdad. El problema de este país, ¿sabes cuál es la diferencia? El dinero. ¿Qué posición tiene? El dinero. Sí, porque un pobre albañero campesino, que le haga una imputación sin elementos, lo consignan, si tenés dinero para un amparo que te hace, te queda en la casa. O dos tuiteros. O dos tuiteros, ¿eh? Pero hay que comparecer al Poder Judicial, que es el garante de la legalidad en el país, puede haber accedidos, creo que son nombres de la caridad, tampoco. Pero lo que tenemos, muy cuidado, y bien, son jueces federales, son instituciones. La verdad es que la producción fue abatida a los niveles, no te aceptan dinero, ni de las copias ni de nada. Se respira un ambiente de inquilidad, de transparencia, apegado ni a la legalidad. La verdad es que ahí ha habido una transformación. ¿Sí? Habla de Dinamarca. ¿No estás así? No, no, es en serio. Parecería que no, pero es en serio. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Regresamos con más de Visto Bueno Radio. Hacemos una pausa y regresamos. Visto Bueno Radio.